Hola amigos. Antes de comenzar, no olvidemos suscribirnos a nuestro canal Dicice. Espero mil me gusta de los amantes de Dylan y Varane. Sabia pone el vestido de novia de su hija en la tumba que cavó. Así, toda su venganza se irá a la tumba con este vestido de novia. Varane y Dylan no pueden dejarlo solo en esta situación. Mientras tanto, alguien de fuera los observa. Pese a todo, Dylan querrá perdonar a Sabia Ann. Lo expresa con estas palabras. Perdonar y olvidar es la venganza de la gente buena. Todo el mundo merece ser perdonado. Varane cree que lo que sabe sobre Sabia está incompleto. Pregunta una vez más, ¿hay algo que no sepa sobre Sabia? Dylan pensará que Sabia está muy devastada. No dirá nada para evitar que Varane vuelva a confrontarla. Se han completado todos los preparativos para la boda de Didya y Frat. Esperamos que Frat abandone la mesa de la boda. Las palabras de Kudret Bey también serán efectivas en esto. Nuevos personajes están llegando a nuestra serie. ¿Zebahir Bey? Estoy esperando sus comentarios y emojis. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.